¡Cállate! 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 No, Sofía, ya no. Mónica está muerta de sueño y mañana tenemos un día largo. ¡Que ella se vaya a dormir! ¿Qué importa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No te puedes quedar acá conmigo? Sofía, ya te conozco. Tú no le tienes miedo a nadie. Además, ya estás bien grande ya. ¡Papá! A menos que te atas ratones. Son un montón de ratones hijitas. Que ella te atas a todas partes de ratones. ¡Ja, ja, ja! Y te agradezco mucho a ella. ¡Ale! ¡No, hijita! No, mamá llega. Sienta, asustan, asustan. De ahora no me asustan. Creo que es una mala idea. Ahora sí va a salir la madre. Me asustan. ¡Más, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien! ¡Qué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tampoco, mamá, mamá! Tampoco, mamá. ¡Muy bien! Me estoy muy asustado, tengo mucho miedo. Voy a ir afuera. El fantasma está defendiendo la niña. ¿Tú harás usar el momento? No sé, no sé. Pero tú ya la vi si estás a mí. ¿Nadie? No. Veamos si sale para irnos ahí, ¿verdad? ¡Youtube es mi papá tirando a los chicharrones! ¡Y lo grabá! ¡Única! ¡Ah! ¿Qué va a hacer, papá? Abrir la cámara. Sofía. 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 Sofía, ¿qué pasa? Sofía. 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 ¡Bájame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Pobre! ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Mateo? Soy el padre Rafael. Mónica y tu hija me llamaron Papá ¿Qué sabía, hija? Me asusté horrible Llamaron a la capilla del pueblo y vine a bendecir la casa Muchas gracias, padre No, no hay por qué Buenas noches Mateo Raúl, malo Raúl, malo ¿Todo? El dronio Vamos, ¿qué daño te puede hacer? ¿Todo? ¿Algo más? ¿Por qué no sabremos tu familia? ¿O lo haces? Ordeno y mando por la fuerza de Dios Obviamente a todos los espíritus y juntos ¿Podemos en nuestra carretera? ¡No sabremos que su familia no voy a ir creciendo! ¡Codes Game! ¡No sabremos que su cuerpo se sends a tu mis pies! ¡No sabremos que su familia no sólo a veces Abour ti ni se vaya Abour ti ni se vaya ¡Dejs te me va a sudar! . . exactamente en aquel martín lo siento qué diableta siempre debes que saldrase no sólo no es lo más rápido al maestro este es el año ... ... ... Mamá, mamá ¡sab cambio! Mamá, mamá ¡sab watch! Mamá te kafe!! Mamá ¡Las viven! ¡No! No era ella. Si era ella. No. Y es otra melodía, gloria de Dios. Ya se vuelve a un hotel pa' Por mi que sacamos de pelo sin los manches. Y se preparan 3 sobros y vigilantes porque no es su enemigo. El de uno de ustedes no es el radio. ¡Nadie se asustó! ¡En serio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por favor, no vamos a armonar! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós!